Música 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 Vamos viviendo este encuentro de poder Ya no puedes conmigo Ya no puedes conmigo Vamos sintiendo que se aleja nuestra piel Ya no puedes conmigo Música 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 Una gran maldita ley por una razón. Somos dos, somos un Dios, somos las dos lados. Su verdad y religión, vengan cerca. Somos dos, somos un Dios, somos un Dios, somos un Dios, somos un Dios.